Hola, mi nombre es Juan Arrueda y el día de hoy estoy compartiendo una cerveza con Juan Manuel y Sebastián de Té de Perro. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Animados? Vas excelente. Bueno, a mí me gustaría que nos contaran de qué se trata Té de Perro. Té de Perro. Básicamente, Té de Perro, el concepto general es familia. Té de Perro es el equilibrio entre sensibilidad adolescente e ira juvenil. Entonces son como esas ganas de incendiarlo todo y a la vez mirarlo arder y sentirse mal al respecto. Bueno, ya que me hablas de esa definición que se dan ustedes, ¿cómo logran ese equilibrio? ¿Cómo llegan a concluir que no van a irse ni a la ira juvenil del todo ni a la sensibilidad adolescente del todo? O sea, ¿cómo buscan eso? Bueno, yo creo que ese balance se logras porque todos los integrantes de la banda tienen corrientes muy diferentes. Entonces al tener corrientes tan diferentes, digamos que todos aportan ideas y fluye mucho lo que es la parte de la creación, lo que es la parte de, digamos, plasmar las ideas y por eso, digamos, todo tiene como su balance con la banda. Y pues también me gustaría saber cuáles son sus mayores influencias. Hay un movimiento que yo, dentro de lo personal, llamaría como Nois, Nois de Medellín. Entonces habíamos varias bandas que tocamos como este género, dentro de ellas serían como Radio Calavera, Braille, en su momento Grendel. Sí, digamos que al principio tuvimos muchas miradas internacionales, donde por ejemplo nos gustó mucho lo que era el rock australiano, que eran bandas como Baile en Soho. Sí, mucho. En este momento estamos muy, digamos, pegados de una banda británica que es Idols y que sacaron un álbum de punk bastante interesante. Entonces digamos que nuestra influencia es muy global, pero también nos centramos mucho en la de acá. Bueno, también en cuanto a todos los elementos que ustedes tratan, como la autocrítica, la ciudad, la calle, pues en medio de todos esos, ¿qué creen ustedes que es su sello? T. Perro es parte de amigos. T. Perro es esas ganas de salir adelante y hacer que tu gente salga adelante también. Entonces nosotros somos como, si tenemos un amigo que toma fotos, apoyarlo a él también. Si tenemos un amigo que sabe ilustrar, que sabe hacer arte de cualquier tipo, o sea, de perros como entre todos, es el parche de todos queriendo salir adelante y no como apagando estrellas para que T. Perro lo alumbre más, sino como que el cielo sea más lindo y como que todos estemos ahí brillando un montón. Y pues ustedes están próximos a sacar un EP, que se va a llamar, no todos los arregoles son rojos. Y me gustaría que me contaran acerca del EP y pues ese nombre como tan curioso. Pues digamos que el nombre tan curioso fue simplemente una conversación que yo tenía pues con mi novia y pues surgió, no recuerdo bien cuáles fueron las condiciones que surgieron, pero me gustó tanto y me pareció que pegaba tanto con los temas que teníamos, que yo lo comenté y de una gustó. Y los temas que tienen son cuatro o cinco. Yo creo que van a ser cinco. Bueno, entonces son como cuatro o cinco que pues digamos todos han estado, como te comentaba ahora, todo tiene mezcla de todos. Por ejemplo, a Juanma le gusta más lo que es la parte punk y la parte de gritar, a mí me gusta más la parte técnica. Entonces a partir de ahí nosotros empezamos a crear. Y todas las canciones vienen desde el comienzo y las hemos ido construyendo con nuevas partes y mejorando. Y ya como para finalizar, me gustaría que nos contaran como una anécdota, pues, memorable que tengan en la banda. Esta se la dejo a contar. Para si una vez creyeron que éramos una secta satánica. Nosotros teníamos unas calcas que tenían, eran un pentagrama invertido, no recuerdo si tenían un pentagrama invertido. No, era un triángulo, así que era un pentagrama. Pero fue eso, como al revés. Entonces en el colegio de... De mi hermano. Sí. Empezaron a pegar mucho las calcas. Entonces en ese tiempo era como, parce, donde las peguen, nos mandan fotos, nosotros las subimos, las reposteamos, lo que sea. Entonces en ese colegio religioso empezaron a pegarlas un montón. Y hicieron una reunión. Ah, bueno, queda aclarar que el papá de Sebas trabaja en ese colegio. Así que es eso. Entonces empezaron a pegarlas un montón. Y hicieron una reunión de consejo directivo como, señores docentes, el papá es que en ese colegio hay una secta satánica. Hay una secta satánica. No sabemos qué significa, pero les buscamos el significado. Todo eso significa el triángulo invertido, no sé qué, no sé qué. La parte charra es cuando llega el papá de Sebas y así como, señora rectora, qué pena, es que esa es la banda de mi hijo. Esa es la banda de mi hijo. Y bueno, así termina la historia. Esa es la historia, una de las tantas. Pero bueno, al fin y al cabo, pues esa es otra parte de tener una banda y hacer música, vivir un montón de experiencias. Pues sí. Y tener una secta satánica. Y bueno, ya eso sería todo. Les agradezco muchísimo por haber compartido una cerveza con nosotros. Y pues nosotros somos Chedar Films. Estamos en Instagram como arroba unacervezacon y arroba chedarfilms. Y pues compártanos las redes de Té de Perro. Claro que sí, estamos en Instagram como arroba tdperro. Y también estamos en Facebook y en SoundCloud para que miren lo que viene siendo las maquitas que tenemos y los demos pues de el álbum que estamos pues por sacar. Y ya. Pero no, 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 vamos a sacar todavía. El que se tome es su primero, ¿no? O sea, así, si para. Todos. Todos. Listo. Va. Pero una, dos y tres. Gané.